Liam Payne dejó una huella profunda en la vida de sus fans y las personas que lo rodearon. Y ahora, su exnovia, Danielle Pizzer, compartió el último mensaje que el músico le envió días antes de perder la vida, tras una fatal caída desde el tercer piso de la habitación donde se hospedaba en un hotel de Buenos Aires, Argentina, hace una semana. La mujer de 36 años habló sobre el trágico suceso que involucró al exmiembro de One Direction, reflexionando sobre su etapa junto a Payne, Liam y Pizzer. Se conocieron cuando él participaba en el reality show The X Factor, donde ella era bailarina. Su romance se prolongó por más de dos años. Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny y Mia es algo que apreciaré para siempre, se lee en la publicación de Daniel. Actualmente, ella se ha convertido en madre de una pequeña llamada Mia y ha encontrado el amor con su pareja, Sonny J. A Beer, el hijo de Liam, así como a sus padres y hermanas, mi amor, mis pensamientos y mi fuerza. Van para ustedes, la magnitud de esta pérdida es incomprensible y seguiré apoyándolos en todo lo que pueda, escribió junto a una fotografía en la que se observa a Daniel y Liam compartiendo un helado. Siento mucho que tu historia no terminará de otra manera y lamento que nunca llegarás a compartir más de tu magia con el mundo. Descansa tranquilo, amigo mío, concluyó la bailarina. El cuerpo de Liam Payne permanecerá en Argentina hasta que concluyan las investigaciones sobre su muerte, que está siendo indagada como sospechosa. Posteriormente, su cadáver podrá ser llevado de regreso a Reino Unido.